Halloween ha llegado a Minelatino y con este ha traído bastantes eventos, pero ahora les voy a estar mostrando el evento que hay dentro del lobby, con el cual no solo vamos a poder conseguir coins, sino que también un increíble tag para el lobby. Por lo cual tenemos que juntar 30 secretos, que como recordarán también les traje los 30 secretos de cuando fue el tercer aniversario de este servidor, pues el día de hoy les traigo la localización de los 30 secretos que hay para conseguir este. El tag en cuestión vendría siendo este y así se estaría viendo más o menos en el lobby. Así que bueno, en mi caso solamente encontré 29 de 30, pero una cita entre los 29 me llegó a dar el tag, así que en caso de que ustedes no se los dé, háganoslo en la parte de los comentarios para postearles donde está el último secreto. Sin más que añadir, les dejo las localizaciones y nos estaremos viendo en el siguiente video. Así que disfruten. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.